Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. ¿Los le dirías a las montañas? Muévanse, muévanse, muévanse. ¿Los le dirías a las montañas? Muévanse, muévanse, muévanse. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán Si tuviera fe como un granito de mostaza ¿Qué dice? Eso dice el Señor Si tuviera fe como un granito de mostaza ¿Qué dice, hermano? Eso dice el Señor Tú le dirías a los enfermos Tú le dirías Sánense, sánense, sánense Tú le dirías a los enfermos Sánense, sánense, sánense A ver, pone la mano a tu hermano Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán Y los hermosos se sanarán, se sanarán, se sanarán Si tuviera fe como un gran rico de mostaza ¿Quién dice, hermano? Eso dice el Señor Si tuviera fe como un gran rico de mostaza ¿Quién dice? Eso dice el Señor ¿Tú le dirías? Tú le dirías A las familias A las familias Aménse Abrázalo, abrázalo, abrázalo Abrázalo Tú le dirías A las familias Aménse, aménse, aménse Ahí abrazados Y las familias se amaran, se amaran, se amaran Y las familias se amaran, se amaran, se amaran Si tuviera fe Si tuviera fe como un gran rico de mostaza ¿Quién dice, hermano? Eso dice el Señor Si tuviera fe como un gran rico de mostaza Eso dice el Señor Tú le dirías Tú le dirías A los problemas A los problemas Váyanse Váyanse, 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 váyanse Tú le dirías A los problemas Váyanse Váyanse, váyanse, váyanse Y los problemas se marcharán, se marcharán, se marcharán Y los problemas se marcharán, se marcharán, se marcharán Jesús dile a Satanás que sea parte de mi lado Que yo ya he sido probado y de mí no ha sacado nada Dile que me deje en paz, que no vuelva a molestarme Que yo quiero consagrarme en espíritu y verdad Dile que me deje en paz, que no vuelva a molestarme Que yo quiero consagrarme en espíritu y verdad Y el enemigo se alejará, se alejará, se alejará Y el enemigo se alejará, se alejará, se alejará ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Alelu! ¡Alelu! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya!